Y dijo que sí. Vamos a los vestidos de novia. Ahora sí. Qué miedo. No, hombre. Usted déjese. Ah, no, vamos con Paulina y Shanik. Oh, que sí que no. Sí que no. No, sí. No, sí. Paulina, sí. No, no, sí. Los vestidos no. Paulina, sí. Que sí que no. Que sí que no. No, sí. Que los vestidos. Paulina, sí que sí. Y yo aquí le quiero dar un boleto. Pero para el matrimonio es a mi querida Shanik. Aunque no sepa cocinar, por supuesto, porque no sabe cocinar nada. Y se acabaron mis ceviches. Está lista para casarse. Pero a ver, Shanik, ahí te va. Imagínate que ya te vas a casar y que ya te sacamos. Mira, chula. Y si no en rifa. Te voy a decir. Y si no en rifa. A veces dicen que los que más presumen de cosas son los que realmente lo quieren. Se me hace que la que se quiere casar ni chula. Chula, querida. No, chula, querida. Estás muy equivocada. A mí déjenme ser. Déjenme y vivo la libertad. Escúchame, ¿tú qué harías? ¿Te comprarías un vestido de novia o lo rentarías? Porque hoy en día los vestidos de novia son muy, muy caros. Y creo que a lo mejor ese dinero lo puedes utilizar para otras cosas. Yo preferiría irme a una muy buena luna de miel y rentar mi vestido. ¿Cómo ves? Ay, es una buena idea. A que veas que sí estoy en todo. Felicidades, ya te propusieron matrimonio. Y ahora sí, a parir chayotes porque necesitas encontrar al de las flores, al del banquete, al salón, la iglesia, los zapatos. Y por supuesto, el vestido. Ese armatroz de blanco por el que se han cometido cualquier cantidad de derroches y endeudamientos bancarios. Pero a ver, neta, los vestidos de novio valen mínimo, mínimo unos 5 mil pesos. Y llegan hasta los 80 mil o mucho más, dependiendo de la marca, los materiales, etc. O sea, digamos que decides contratar un buen servicio de banquetes y entonces cada persona te sale en 500 pesos. O sea, podrías invitar mínimo a 10 personas más o hasta 160. Pues para esas mujeres que ya hicieron cuentas, ya existe una solución. Rentar un vestido de novia. Lo que pasa es que, mira, si es un cambio de mentalidad muy fuerte en las mujeres, generalmente las novias que vienen son como muy prácticas. Que dices, mejor me lo gasto en una tele, me lo gasto o si ya tienen hijos, por ejemplo, lo ocupo en los niños. Tiene que ser obviamente ese perfil. Los precios de la renta de los vestidos de novia van desde los 2 mil 500 hasta los 7 mil 500 pesos. Y sí, usted podría encontrar un vestido de ese precio. La diferencia es que aquí se pondría uno de 20 mil pesos por menos de la mitad de precio. Y sin tener que preocuparse por dónde almacenarlo. Lo que a la larga también le significará un ahorro en tintorería, guardado al vacío, etc. Ahora, si usted quiere poner su vestido de novia en renta o venta, esta también es una opción. Puesto que los vestidos son puestos a consignación de esta forma, la renta de vestidos de novia se nos presenta como una opción viable en la era del ahorro y la practicidad. Los del 7, Diana Alcalá. Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad es que efectivamente si no tienes ese presupuesto, pues está muy padre rentar, pero también hay muchas veces que has planeado tener ese vestido de tus sueños durante toda tu vida y no hay nada más bonito que tener esa ilusión plasmada en la realidad. Y qué mejor que comprarle a una diseñadora mexicana, Teresa Cortés. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, chicas. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta. ¿Qué debemos de pensar o en qué tenemos que fijarnos para adquirir nuestro vestido de novia? Pues realmente lo que tienen que pensar es en algo que les haga sentir cómodas. Por lo regular, casi siempre cuando ves los vestidos, sabes cuál es la conexión con ellos, ¿no? Dices, sí hay que buscar muchas cosas, por ejemplo, como ocultar ciertas cosas que no nos gusten. Si eres de cadera muy amplia, pues lo padre sería que busques algo en línea A, que son vestidos que van muy ceñidos a la cintura y abren en la parte de abajo. Por ejemplo, si lo que te molesta son tus brazos, pues sí, tal vez algo con mangas transparentes, algo que no justamente que se vea y se tapó el brazo, ¿no? Pero sí que sea algo muy sutil, que nos desvíe la vista al brazo totalmente, sino que sea como algo... y las mangas que son bordadas son una excelente opción. Algo que me llama mucho la atención es que normalmente vas a una boda y, por ejemplo, la mujer mexicana no es tan alta, entonces termina el vestido de trapeador de una manera impresionante. ¿Cuál es la medida exacta? ¿Cómo saber que ese vestido es el ideal? Porque dices, se arrastra ya, es de novia. Sí. No, ahora sí que justamente por eso yo en este caso, como soy diseñadora, los hacemos justo a la medida, porque un vestido de novia, lo importante es que estés cómoda, lo usas mucho tiempo, entonces el largo ideal es un centímetro arriba del piso y obviamente la cauda es la que sale arrastrando, pero después hay la opción de poderla levantar en la parte de atrás. Entonces así digo, ya no estás incómoda. Creo que ahora mucho lo que viene en tendencia para los... Exactamente. ¿Qué se usa hoy en día? O sea, para que las novias pongan muchísima atención. Mira, viene muchísimo, viene... son... obviamente la novia es muy clásica. Realmente es muy difícil que entre una temporada y otra haya muchos cambios. ¿Por qué? Porque siempre tú dijiste, ay, yo cuando sea mi boda, siempre de niña, ¿no? Decimos, cuando sea mi boda quiero un vestido de princesa. Entonces por eso también los vestidos de princesa nunca han dejado de existir. Porque trajiste uno corto de plumas, no sé si nos lo puedan poner para platicar de este vestido, por favor. Si son tan amables o si estoy dando mucha lata, también díganmelo con confianza. No, por favor. A ver, ahí está la toma. Ahí está. El de plumas, de hecho, el de plumas es... Los vestidos cortos ahorita vienen mucho en temporada. De hecho, ese es un vestido que semeja plumas también porque tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, es tela que simula plumas. Y depende de dónde te vas a casar también, ¿no? Si te vas a casar en un lugar de playa queda perfectamente bien un vestido así. Súper importante porque sí tienen... tenemos que conjuntar lo que te gusta, lo que te queda y el tipo de evento que vas a tener. Entonces, mira, también ahorita lo que viene mucho en tendencia son los vestidos de color o con detalle de color. ¿Y los velos también se siguen utilizando? Muchísimo. De hecho, mucho a lo que hace la novia es la cauda o cola. La cola o cola. Y el velo. Es mucho lo que hace a la novia en realidad. Este me gusta mucho. Este está muy lindo. La chula lo había visto, te digo, desde el principio me dijo, ¡ay, ese vestido me gusta! No, 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 es halter, es halter, así como muy amplio. Muy vaporoso. Muy vaporoso. Las líneas vaporosas es lo que te comentaba, que vienen muy acentuada a la cintura y abren en la parte de abajo los tules. Y precisamente, no porque sea amplio, tiene que ser un vestido pesado. Siempre ahora la vida moderna y eso sí nos lleva a hacer vestidos ligeros. Y lo que cuidamos mucho, por ejemplo, con este, que son... Todo el trabajo que lleva es bordado a mano. Mira, ¿qué le hemos casado a Shanique? ¿Qué vestido de estos crees que le pueda quedar a Shanique, de los que estamos viendo? El que está al lado, aquí, enfrente de mí. Algo así le puede quedar muy bien y, de hecho, si te gusta algo en Hacienda, está perfecto. ¿Cómo que en Hacienda? O sea, algún evento que vaya en Hacienda, que sea como más cantilada. Ah, ok. Y aparte ya dijo que me lo regala. Chicos, ¿quién se apunta? Uy, seguro va a haber mil, Shanique. Tengo un detalle, digo, muchísimas gracias, lo voy a tomar muy en cuenta por si algún día tengo novio. Pero, ¿cuánto tiempo se tarda una mujer, por ejemplo, en pedirte un vestido de novia? ¿Cuánto es el tiempo? Porque a veces dices, ay, pues mira, me caso en seis meses. O dices, no, tal vez necesitas más tiempo o menos anticipación. Regularmente, con tiempo es mucho mejor. Tres, cuatro meses de anticipación es buen tiempo. Si tienes mucho más tiempo, es mejor. Porque ya estás tranquila de que tu fecha está apartada, de que tú... Aunque tomamos medidas al principio, pero al final es cuando ya se ven realmente las medidas que vas a tener. Y como se hace en sobrediseño, no hay ningún problema, porque vamos viendo la evolución de tu cambio de peso. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Toma nota, compañera, y tome nota también, ustedes, para los vestidos de novia que se están usando, por si piensan casarse. Por lo pronto nos tenemos que ir ahorita. ¿Con quién nos vamos ahorita? No, esperen. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias a Teresa Cortés, una gran diseñadora mexicana. Gracias. Y bueno, pues, yo estaba diciendo que en este tema de las bodas, menos es más. Y si no me creen, vamos a ver El Mundo, según Shanique.